Las necesidades de una persona con discapacidad son fundamentales, son universales, son transversales, son las mismas en Cataluña que en Córdoba, que en Bratislava, que en Toulouse. Son las mismas y por eso mismo lo que hay establecido es un marco universal. Hay por un lado la Convención de Derechos Fundamentales Universal y por otro lado tenemos la Convención Específica sobre los Derechos de Personas con Discapacidad en la cual no hay ninguna frontera, no hay ninguna diferencia en los derechos teniendo en cuenta que en cada territorio hay una cultura diferente pero los derechos son los mismos. La dificultad está en la parte de arriba, en la parte de cada territorio que sea capaz, que tenga el valor suficiente y la creatividad como para pensar en establecer mecanismos nuevos para la garantía de estos derechos. Este sería uno de los resultados del proyecto. Sería producir una red de proveedores, de agentes involucrados en toda la cadena de valor que tiene que ver con los derechos, con los servicios que se prestan a personas con discapacidad, que sea capaz de elevar estos resultados de proyectos como Asho Asi al escenario político para que se deriven nuevos programas, nuevos planes y al fin nuevos servicios. Este sería uno de los objetivos principales o uno de los objetivos con más impacto que produciría el proyecto.